vamos a arreglar google chrome vamos a computer ok sorry luego a program files luego buscamos google luego chrome application ok aquí está vamos a abrirlo no abre basura hasta ahora pero lo cerramos ok aquí viene lo bueno clic derecho clic derecho rename y aquí le vamos a cambiar el nombre ok vamos a poner de guión bajo ok y vamos a darle continue y cambia ahora lo abrimos fuck funcionó ahí está y y y y